Pero antes les recuerdo suscribirse a nuestro canal, activa la campanita para que reciban las notificaciones y también síguelos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo. Hoy conoceremos un poco sobre la Verónica, nacida en el siglo I, en Cesárea de Filipo, Israel. Según la tradición cristiana, fue la mujer que durante el camino al Calvario, tendió a Cristo un velo o lienzo o paño para limpiar el sudor, el polvo y la sangre de Jesús. En la tela habría quedado milagrosamente impreso el rostro. A la Verónica se le rinde culto por su vinculación con la figura de Cristo como a las otras santas mujeres. Y es muy común sus representaciones en pinturas y en esculturas, portando el paño en sus manos. En unos escritos del historiador Josefo, de la época dice que la Verónica se identifica con el de la hemorroiza que fue curada por Jesús. El paño de la verónica será una de las reliquias que se considera verdadera imagen de Cristo, como el mandiñón de Edesa, la sábana santa de Turín o el sanzurario de Oviedo. Según la tradición que ya existía en el siglo VIII, cuando el Papa Juan VII habría considerado en Roma una capilla denominada Santa María in Verónica. El emperador Tiberio, contemporáneo de Cristo, fue curado milagrosamente de una terrible enfermedad por esta reliquia. No hay documento hasta el siglo XI. En los siglos XIV y XV, oficialmente fue reservada la sexta estación de la Verónica en el Viacrucis. A partir de entonces, se convirtió en una devoción muy extendida por todo el mundo católico. Desde entonces, mi vida no es la misma, Señor, vivo para adorarte y servirte, mi Dios. Ahora límpiame tú, mi amado Jesús, porque quiero plasmarme en tu corazón. Y plasmarme en tu rostro, Señor, igual que está en mi corazón. No permitas que se borre jamás con mi pecado. Yo quiero ser ese lienzo de amor. Gracias por seguirnos, caminando con Jesús, HL, de Teotras, para el futuro. Para que plasmes tu rostro, amor mío, en mi corazón.